¿Qué tal gente cool? Bienvenidos a un nuevo dibujo Hace tiempo que no traíamos un dibujo al canal y por el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica decidí dibujar un personaje que vino a salvar toda la franquicia de Star Wars Así es amigos, el día de hoy vamos a dibujar The Mandalorian Así que comencemos con este dibujo, espero que les guste y vayamos a la mesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!